No sé si usted se acuerda que ayer hablamos del caso que ha denominado el Ministerio Público cooptación y corrupción judicial. Bueno, pues en ese caso le queremos informar que el exfiscal de la FECI, Eva Xiomara Sosa, pidió la revocatoria de la orden de aprehensión, orden de captura, como le dicen coloquialmente en este caso. Por favor, vea la información acá en A la Medida. El pasado jueves 10 de febrero, la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil hicieron efectiva la orden de captura por el delito de obstrucción a la justicia de la exmandataria legal de la Excomisión Internacional contra el Impunidad en Guatemala, CICIC, Leili Santizo. La exmandataria fue detenida en el caso cooptación y corrupción judicial. En el juzgado tercero penal se ordenó su ingreso a la cárcel de Mariscal Zavala en la zona 17. En esta carpeta judicial, el jueves 10 de este mes, se puso a disposición del juzgado con talos del caso Eva Xiomara Sosa, exfiscal de la FECI, para pedir que se revocara la orden de captura en su contra. El personal judicial le informó que quedó citada para la primera declaración el martes 15 de febrero. Este viernes 11, Sosa nuevamente se presentó en torre de tribunales para solicitar la anulación de la orden de aprehensión. Los trabajadores del juzgado tercero le informaron que no se podía revocar la orden de captura por el delito de obstrucción de la justicia porque no han recibido alguna consignación de la Policía Nacional Civil que demuestre que se ejecutó la detención de la persona requerida. La primera declaración de Sosa y Santizo iniciará el martes 15 de febrero en el Tribunal Tercero Penal para resolver su situación jurídica en el caso cooptación y corrupción judicial.